Bienvenidos a una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. El análisis ponderado de las informaciones más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Biedi, un servidor del mundo de Desma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy, te iba a decir buenos días, muy buenas tardes, amigos. Contentos de estar aquí con ustedes a esta hora del día y como siempre a la gente que almuerza, desearles felicidad y que lo compartan en medio de todo lo que pasa. En caso tuyo, ¿cómo estás? Yo estoy bien y pico. Ah, bueno. Sí. Yo sé que tu preferencia fundamentalmente es la economía. Sí. Y entonces te veo con corbata negra que es propio de los abogados en ejercicio. Sí, es cierto, pero no sé cómo que me gusta este look. Y además me han dicho hoy que me veo elegante. Así que voy a ver la posibilidad de utilizar el tatuando así como de negro, aunque evidentemente como tú dices. Está un poquito oscuro para la hora, pero bien. Evidentemente como tú dices, me gusta la economía y el derecho me gusta muy poco. Me da igual. Incluso hubo una ocasión que estudié derecho, ingresé. Ajá. Fue con placer a unos compañeros, colegas, que se graduaron todos, pero yo deserté en el mismo primer cuatrimedio y dijeron, no, 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 para mí. Este no es mi mundo o el mundo en el que yo quiero intervenir. Y qué bueno que lo hiciste porque hay mucha gente que tiene el título pero que no lo ejerce. Mira, a propósito del día de hoy del derecho, lo que es la constitución, lo que es la soberanía, la noción de patria. Ahora puedan colocarnos alguna imagen de Juan Pablo Duarte. Este no es un tema reservado para historiadores y para gente interesada en el pasado de la República Dominicana. El tema de Juan Pablo Duarte es para todas las generaciones y de verdad que con el paso del tiempo, los aspectos históricos y sociales de la República Dominicana van teniendo un relego. Todo por el mismo comportamiento de las clases políticas, económicas. Y si tú coges el propio Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, cuando deberíamos tener hoy llenas las páginas de grandes imágenes. En la sociedad institucional hay un cambio de generación, un cambio de visión política, hay también una rendición de cuentas o, digamos, relajando lo que es la soberanía de la república. Si bien es cierto que cada vez las decisiones globales exigen la incorporabilidad de las naciones, pero es evidente que el afán nacional, el espíritu de la significación del sacrificio de dominicanos y dominicanas ha sido relegado y más con este, yo puedo decir, jodido cambio de días, porque hoy debe ser el día formal. Eso es relegarlo para el lunes, que el lunes no se sabrá para qué, será un lunes de culmadón, un lunes de los sitios turísticos, pero evidentemente la reverencia que merece un hombre que en su época, siglo XIX, con todas las limitaciones, sin celulares, sin televisores, sin radio, con la persecución de lo que fue el poder haitiano, todo ese poder desplegado en una ciudad y un pueblo que no tenía más de cientos de miles de habitantes. En medio de todo eso atrás, incorporar mediante procesos educativos, culturales, sociales, políticos y hasta en el destierro, apoyar ese criterio de nación para convertirse en verdadero y sobre todo el padre de la patria por encima de los otros. En definitiva, entonces, un país que ahora se desenvuelve entre lujo, entre el entusiasmo desmedido y la ignorancia de los valores fundamentales de la nación. Aquí tenemos el compromiso, obviamente, de reverenciarlo y de dignificar cada vez más la memoria de don Juan Pablo Duarte. No cabe la menor duda de que si Juan Pablo Duarte revive en el día de hoy, se muere isofacto, porque la verdad es que si uno ve el comportamiento de nuestros políticos, de nuestros empresarios, de nuestros grupos de poder, especialmente el sector empresarial y el sector político, más que parecerse a los idearios de Juan Pablo Duarte, se parecen, son dignos imitadores, emuladores y admiradores de Pedro Santana y de Buenaventura Valles, donde se pone de manifiesto la corrupción, la petulancia, la soberbia, el entreguismo, la falta de patriotismo y de valores. Es una deuda moral que tenemos con Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria y con todos nuestros héroes que dieron la vida luchando por ser una patria libre e independiente. No cabe la menor duda de que Juan Pablo Duarte, por sus ideales, querían una patria buena para todos, digna para todos, igualitaria para todos y eso no es lo que pasa aquí. Aquí hay una casta que tiene todos los privilegios, privilegios que pasan a ser indecentes, mientras que la gran mayoría está pasando penurias día a día. Uno de los países con mayor crecimiento. En estos días, leí un artículo interesantísimo de Ángel Loco, el que indicaba que la República Dominicana tiene 56 años con un promedio de crecimiento económico de un 5%. Eso es envidiable. Muy pocos países en el mundo han logrado esa progresa. 56 años de crecimiento, 5%. Un crecimiento así, bien distribuido, y bueno, estaríamos hablando de un país que le estuviese dando bienestar a toda su población. Sin embargo, hay tanta inequidad necesidad en ese modelo de distribución de la riqueza. Que bueno, como decimos, muchos, o unos cuantos, viven en el mismo cielo. En el mismo cielo. No tienen que morir para llegar al cielo. Y hay otros que viven en el mismo infierno. No tienen que morir para llegar al infierno. Posiblemente hay una cantidad importante de dominicanos. Muchos dominicanos. Que cuando mueran, si llegan en el infierno, se van a sentir mucho mejor. Se van a sentir, van a sentir un nivel de bienestar muy superior al que viven en estos momentos en la República Dominicana. Mientras tanto, no hemos visto el cambio. Más bien, hemos visto un cambio en retroceso. Sobre todo con los últimos años, la historia más reciente, es evidente que por proponar por las alianzas aquí con sectores conservadores, los partidos fundamentales de la democracia y del llamado progreso, en su momento PRD, el PLD, poco a poco se fue diluyendo. Se puede decir, atención a épocas y a temas como la guerra del 65, temas como el de Camaño de Ñó. Y fundamental, el mismo caso de Orlando Martínez y siguientes. Recuerdo que hubo un momento que, recuerdo que el presidente, el presidente Hipólito Mejía le dio privilegio a este chirino, el general que recientemente murió, que se le vinculaba a la muerte de Orlando Martínez. Y en el caso de la historia reciente con todo este proceso de alianzas y las componentes de qué pueda pensar Estados Unidos frente a hechos como procesos del 65 y de otros episodios importantes, pues hemos dicho que se ha relegado la significación y la participación de los gobiernos. que dejan esto para la Comisión de Efemerides Patrias, que es una débil participación. Y los grandes medios, que por cierto se corresponden con esos grupos. Y hay un pacto no dicho, no revelado, de ir silenciando esos aspectos y esos temas tan trascendentes para el espíritu de la nación. Lo evidente es que necesitamos un compromiso superior. Entonces vemos después que los mismos medios entrevistan a los jóvenes, a profesionales incluso, y cuando ellos le hacen las preguntas en la calle, en determinados sectores, se sorprenden. Nos sorprendemos de que los jóvenes no tienen el dominio histórico. Pero evidentemente si ese conocimiento llega con debilidad en las aulas, se pasa inaudito. Y si la misma generación de profesores no tiene el dominio, si tampoco las dependencias públicas ponen el gran afán por la misma razón, si los medios de comunicación prefieren una foto gigante del principal embocero urbano, y eso tienen páginas completas. No es lo mismo que la figura de la historia, de manera despejada e ignorada. No es verdad que la población puede sentirlos. Además la forma también de cómo se presenta. Y toda una falta de entusiasmo que deja para pequeños grupos el conocimiento de lo mismo. Pero es evidente que el ejercicio político, el ejercicio público, el ejercicio soberano, se malorienta. Y por eso muchas veces no sabemos distinguir una cosa de otra. Y queremos tener una complacencia eterna y permanente a los gustos norteamericanos, en particular de los Estados Unidos. Y esto es lamentable, en tanto que no podemos tener entonces una generación que valore la principalía de su república, de sus hombres y sus mujeres. Y yo volviendo a mi última frase, si se quiere sarcástica, que utilicé en mi comentario anterior, es decir que dije no hay cambio. Y es peor de que no hay cambio. Porque si el modelo económico, el modelo de distribución que hay en la República Dominicana es totalmente inícuo, las propuestas que está haciendo este gobierno tienden a profundizar mucho más el nivel de desigualdad. Y el nivel de concentración, en unas pocas manos, las riquezas nacionales. Porque ahora a través del fideicomiso, se quiere privatizar todo. Pero vaya usted a ver si en ese proceso de fideicomiso, esa propuesta de fideicomisar todo, van a ser agraciados con esos fideicomisos los pobres. O la clase media. No, no es para eso. Es para que todos los recursos del Estado los maneje el sector empresarial. De manera muy particular, el sector empresarial que responde el presidente de la República. La verdad es que se hace necesario. Y fíjate en esto. La mejor manera de enfrentar todos estos desavisados es precisamente teniendo un nivel de conciencia que solamente te lo da la educación. Lo demás es cuenta. Cuando uno ve estos antivalores que tú acabas de mencionar, que tiene la mayoría de la juventud, dominicanas es precisamente por el nivel de baja calidad que hay en nuestra educación. Entonces, ¿qué ha hecho el actual gobierno por mejorar la calidad de la educación? Absolutamente nada. Es todo lo contrario. Ha desmejorado. Incluso, le están privatizando, porque me enteré de algo ayer. Incluso me dijeron, no lo diga, yo lo voy a decir porque los periodistas son muy chimosos, pero no podemos quedar con las cosas. Incluso, supuestamente, el ministro de Educación, que no ha hecho nada por la educación, nada más, reitero, que denunciar a Roberto Furcal, ahora denunció, yo creo que fue de Iquianabar, por actos de corrupción, y mandar a los estudiantes para los colegios privados. ¿Sabes de lo que yo me enteré? Que también están mandando profesores a los colegios privados para que se impartan las clases que tienen que dar los profesores en las escuelas, en los colegios privados. O sea, un proceso de privatización oculto. No en dos años y medio, casi tres, que tiene este gobierno, no ha podido reparar una sola escuela. No ha podido terminar una sola escuela. No ha podido iniciar una sola escuela, a pesar de que hay un déficit de aulas. Yo tengo que pensar que hay un plan deliberado, pero lo dejo ahí. El tema es que definitivamente nuestra clase política y empresarial le ha dado la espalda a los idearios de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. ¿Es así o no es así? Claro, claro. Bueno, mira. Antes de ayer el Senado de la República aprobó el proyecto de ley del régimen electoral. Vamos a ver una historia sobre esa decisión del Senado y luego vamos a opinar sobre ese tema. ¿Qué te parece? De acuerdo, de acuerdo. Al concluir la sesión de este martes en el Senado, el congresista Ricardo de los Santos, presidente de la Comisión Especial que estudia la reforma electoral, invitó a la oposición a que revise el proyecto y prometió que cualquier inquietud sería analizada por el grupo de trabajo. En esta ocasión nosotros fuimos apoderados de la sesión pasada y en el día de hoy ya se aprobó en primera discusión lo que es el proyecto de ley del régimen electoral. Ahora ya en una próxima sesión pues se conocerá en segunda discusión. Nosotros hoy presentamos un proyecto el que más pudimos consensuar entre las partes que vieron que ayer tuvimos una jornada de trabajo ardua donde estuvieron presentes el pleno de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral. De igual manera tuvo participación ciudadana y finos. Es decir, nosotros ahí estuvimos luchando a la sociedad civil, además del máximo órgano electoral que es la Junta y el Tribunal Superior Electoral y hemos estado en conversaciones con los diferentes partidos políticos. El día de hoy pues se aprobó en primera discusión y esperamos que en la próxima sesión pues ya se apruebe en segunda discusión. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, propuso que en la próxima sección sean repasados los 342 artículos que contiene el proyecto de reforma del régimen electoral. El vocero del Partido de la Liberación Dominicana, PLD Iván Lorenzo, sostuvo que hay un consenso sobre la pieza y dijo que su partido votaba por la pieza en primera lectura con el compromiso de que se revisen las felancias que según afirma, tiene el informe. Ante el país tenemos que ser séptico de esto. Nosotros queremos una pieza moderna que se ajuste a la realidad. Nosotros queremos una pieza moderna. No hay porque no es sin nada. Por eso nosotros vamos a votar el día de hoy con el compromiso que debemos revisar estos puntos. Cada vez como lo ha dicho, yo leí perfectamente el trabajo que se hizo en mi partido lo vio. Por eso estoy planteando la faencia que tiene ese informe que estamos presentando hoy. De su lado, Dionis Sánchez, vocero de la Fuerza del Pueblo, señaló que la iniciativa ya fue consensuada con los órganos que tienen que ver con su ejecución, que son la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Ramón Rogelio Genao, vocero del Partido Reformista Social Cristiano, y quien tuvo a su cargo la introducción del proyecto, coincidió con el senador Dionis Sánchez, alegando que hay consenso en torno a la iniciativa. Para EN Televisión, José Elena. Bueno, ¿qué usted piensa de eso? Yo pienso que hay que esperar a ver cuál va a ser el resultado, porque evidentemente en el Senado tú sabes cómo se compone todo. Es verdad que llegaron a discusión y hay que ir a la historia y a la memoria. Todo esto está pasando porque en el tiempo que se pudo implementar que el PLD tenía una mayoría considerable por la que hoy se queja, se dictó del Palacio toda una especie de tribunal a través de la 15-19 y la 33-18 para castigar procesos internos y ejercer un poder dictatorial que luego en el Tribunal Constitucional fue desmenuzada y despotricada esta ley. Evidentemente que hoy el PRM está haciendo justamente todo lo que criticó y que en algún momento avaló. Pero evidentemente hay un uso del poder que se está manifestando en el día de hoy. Bueno, mira, yo te voy a decir rápidamente unos puntos que yo hasta lo escribí para que no se me olvidara ninguno que yo entiendo que deben de estar de manera tácita en la ley. Impedir las campañas sucias porque aquí se utiliza la campaña sucia para acabar con la dignidad de un partido político, de una persona, de un candidato y no pasa nada. Las campañas negativas son otra cosa. Yo tengo derecho a cuestionar a advertir a la población si hay un candidato que actúa en un momento dado de manera ineficiente o si fue corrupto pero lo acuso con pruebas. No porque me invento algo nada más para dañarle. Y también tengo derecho a hacerle saber a la población si hay un partido político que en una ocasión realizó, ejecutó de manera negativa el ejercicio del poder. Eso está bien. Pero entre negativa y sucia hay una diferencia. Otro asunto el tiempo. Si usted tiene un tiempo ilimitado de campaña entonces usted pone en desventaja a un candidato o un partido pequeño que no recibe los recursos que recibe o un partido mayoritario o un partido que esté en el poder. Otro tema el tope del gasto es igualmente. Si usted pone un tope de gasto altísimo bueno usted pone en desventaja igualmente al candidato o al partido pequeño porque no tiene tantos recursos. Otro tema el debate electoral. Hay gente que solamente entra a los procesos electorales porque tiene dinero. Con mucha frecuencia ese dinero viene del negocio sucio ilícito del narcotráfico y le gana a la persona formada con vocación con propuestas con proyectos porque el dinero se impone en nuestro modelo clientelar. Otro asunto la publicidad. Usted ve a las organizaciones del Estado a los ministerios que lo que hacen es endiosar al presidente de la república y eso no está bien. Se supone que tiene que ser una campaña institucional para enterar o para educar a la población. No una campaña gastando miles de millones de pesos para posicionar al presidente de la república que entonces tú le estás dando una ventaja con respecto a nosotros. Y finalmente yo creo que es necesario ya esto no pertenece a la ley que es necesario entregarle los recursos que necesita la Junta Central Electoral para que pueda montar el cronograma sin ningún tipo de problema y así vamos a tener un proceso limpio y transparente. Una ley de régimen electoral y una ley de partidos políticos son fundamentales para legitimar a los funcionarios electos y asegurar que la democracia es limpia y es sana. Y yo finalmente me voy a permitir leer un par de párrafos de un artículo que escribió Marisol Vincent que se llama Ni tan buenos ni tan santos. Ella escribe todas las semanas en el periódico El Caribe La Tribuna. Dice Nuestros legisladores quieren aprobar una reforma al régimen electoral que deje a sus anchas a los candidatos y partidos para continuar no solo con el dispendio sino con la infiltración de dinero sucio que no solo se lava en las campañas sino que determina candidatos electos. Recordemos que no son ni tan buenos ni tan santos como para no estar sometidos al debido control y a la obligación de información mecanismos que tienen incluso que ser revisados y reinventados para asegurar su efectividad en estos tiempos de falsedades mentiras y posverdades. Eso quiere decir que Marisol Vincent leyó el proyecto de ley que hay y determinó que ciertamente las debilidades que hay con el tema del financiamiento están ahí y entonces una vez más si no hay un tope y se permite que se gaste cualquier cantidad de dinero eso es lo que va a servir para lavar activos y para colocar a gente incapaz y corrupta en posiciones de poder y cuando una persona cuya mentalidad es la delincuencia usted no puede pensar que va a agotar su tiempo y su energía en cosas buenas sino todo lo contrario y por eso es que la política dominicana se ha venido denigrando entonces nosotros para empezar a descentar a transparentar a limpiar la política tenemos que empezar por los procesos electorales que permita un sistema una ley un sistema electoral unas reglas que vaya descartando a todo lo que nos sirve y le dé espacio a la persona que tiene la formación que tiene proyectos que tiene propuestas para mejorar nuestro país una sabia propuesta pero recuerda que quienes están instrumentando eso son los mismos que adolecen de ella bueno es así vamos a la pausa de ella que CC por Antarctica Films Argentina